Desde hace dos meses, los clasificadores cuentan con el galpón para el acopio del material. Para este año que comienza, esperan que el Mides repare la prensa compactadora para el mejor desempeño de su tarea. Ahora estamos trabajando con el galpón, ya estamos depositando todo el reciclado y clasificamos ya. Y vamos a ver si nos llevan la prensa. ¿Cuánto hace que habilitaron el galpón? Ahora dos meses, una semana. ¿Esto les ha facilitado bastante el trabajo? Sí, ahora no tenemos que poner las casas, llevamos para allá y depositamos ya. Con la prensa, que sería lo que está faltando, ahí ya se complementa un trabajo, digamos, acorde a lo que hacen ustedes. Sí, además que ya queda con otra vista y el material queda mejor. Es mejor ubicación, en calidad y todo. ¿Y de qué depende que ustedes puedan contar con esa prensa? Ahora tenemos que esperar, vamos a ver lo que dicen los jefes ahí del Mides. Si ellos nos dan, nos llevan la prensa. Aquí hay la tornería ya la que pueda arreglarla. El tornero ya nos dijo que... O sea que la prensa está, hay que repararla. Hay que repararla nomás. Y es poca cosa, es solo una pieza que se rompió hoy y estamos ahí en espera de eso. ¿Y las autoridades del Mides qué le hicieron? Bueno, el director ahora dice que iban a pedir para arreglar esa prensa. Pero no sé ahora cómo empezó el año, vamos a verlo. Hoy capaz que me entreviste con él para verlo. ¿Cuántos son los clasificadores que hoy están trabajando? Bueno, los trabajadores ahora son casi todos. Pero son los que trabajan todos en grupo. No trabajando como antes, como... Trabajamos el grupo grande y... El traslado de lo que ustedes recogen en ese trabajo diario de las calles, ¿en qué lo llevan allí? Bueno, viene el camión a mediodía. ¿Losó a venir? Porque se habían suspendido. Sí, se habían suspendido, no habían suspendido nada. No sé por qué, pero no nos daban el camión. Pero ahora sí, ahora volvió el camión. Todo el material que juntamos, lo llevamos del camión a mediodía. ¿Cómo se comercializa eso después de pronto? Después de pronto vienen los brasileños y llevan todo el material, llevan ellos. Entonces nosotros quedamos ahí y no quedamos con nada. Esos vienen, compran y pagan ahí. ¿Y ustedes cuánto ganan con él? Más o menos, ponerle 5 o 6 mil pesos cada quincena. Más o menos, no, no. A veces sí más, o menos menos. ¿Cada uno? No, no, entre el grupo. ¿Y eso se divide después? Se divide, pues. Pero como el grupo nuestro, soy yo la patrona y otro muchacho más que nos ayuda, sí. Somos tres. Pero, y los otros trabajan ellos también, que trabajan madre, hijo y otro hermano. Y ahí están todos ellos, todos laburando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!